Cristian Calderón De grandes carencias vengo yo Pero más grandes mis ganas, mi fe y dedicación Ahorita me ven en donde estoy Me fui para Jalisco donde todo comenzó Buscando un sueño a mis 16 años Queriendo ayudar a mis padres y hermanas Y aunque un tiempo todo parecía en mano La suerte un día me sonrió De esas amistades importantes en mi vida Bien recuerdo los momentos con los del barrio No me olvido del rulo y el compa Miguel Y un abrazo pa' los dos Y con mucho respeto y admiración Compa Cristian Calderón Y los prometidos deuda viejo Y es lo que está sonando En Vallarta me empiezo yo Que suenen los de inédito Y que se arme un fiestón Buenos antros para la ocasión Después de tanto batallarle Ahora toca diversión Con mis grandes amigos El pitupo y no falte el jaguamón En mi cámara me paseo yo Por todo Jalisco hago rugir su motor En aguas calientes me empiezo Que toque magistra que suene mi compa Urielón Y un saludo a mi gente de Nayarit Se despide Calderón Y un saludo a mi gente de la mañana